Hola, hola, mi querido y adorado colectivo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro, que te esté yendo súper bien. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este momento para mis queridos y adorados. Vamos a ver lo que nos dicen. Solamente es para colectivos. Esto es general, no es para un signo en particular, es general. Vamos a ver, vamos a sacar tres lecturas aquí, tres diamantes y vamos a ir viendo qué es lo que está pasando con esta personita del pasado, del presente o quizás una relación nueva. Empezamos. Mira, aquí no se oye nada, aquí no se ve nada, aquí de verdad alguien que se fue introspectivamente sin ni siquiera decir nada. Aquí se ve que realmente una persona que muy poco le valió, le valió nada lo que tú pudieras sentir o pensar en un momento determinado con respecto a esta ida de esta persona. Le valió un rábano lo que tú pudieras pensar en un momento determinado. Por alguna razón, yo no sé si es que ustedes peleaban mucho, yo no sé si es que a lo mejor esta persona se aburrió, yo no sé si es que esta persona estaba detrás de alguien, yo no sé si a alguien le estaba brindando pajaritos en el aire, yo no sé. Pero vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ir sacando una primera tanda, vamos a hacer tres diamantes y vamos a ver, mira esto. Haz de copas. Fíjate tú lo que estamos viendo por aquí. Esto fue una persona y aquí estoy viendo a la persona. Mira, te lo voy a decir mi querido colectivo, esto es como más rápido, esto es sorpresivo. ¿Y tú sabes por qué? Porque a esa persona le valió madre tus ruegos. ¿Y ahora qué está haciendo esta persona aquí? Yo me pregunto. ¿Y tú sabes qué es lo que pasa? Que lo que esta persona estaba buscando o lo que encontró valió muchísimo menos de lo que perdió contigo. Y eso lo está viendo ahora. Eso lo está viendo ahora. Me emociona esto porque me doy cuenta de que las cosas caen por su propio peso. Tanto que tú le rogaste a esa persona, tanto que le suplicaste que por favor se diera una nueva oportunidad. Cosa que se fue quizás en el momento cuando tú más querías a esa persona. Bueno, ¿qué te puedo yo decir? ¿Qué te puedo yo decir de los sentimientos que tú tenías aquí con respecto a esa persona? Y cómo te dejó en el desierto, te dejó en la penumbra, te dejó tirado o tirada en un hueco. Caíste al fondo. Ahora mira esta persona lo que quiere reiniciar de nuevo. Ahora, esta persona está regresando y va a regresar más rápido de lo que te imaginas. Va a regresar con el rabo entre las patas porque viene montado en ese trono y ese tsunami que está dando vueltas. Y está pidiendo por favor, como quien dice, pista, pidiendo pista para aterrizar a donde tú estás. Y si sabe ahora para dónde viene, ahora si sabe esa persona lo que va a hacer. Ahora lo que yo veo acá es que esta persona como que viene sin saber si tú le vas a aceptar o no le vas a aceptar. Llega y punto, llega y más nada. Aquí, aquí vamos a ver qué es. Entonces yo no sé cómo vas a ser tú, pues aquí. Mira, quiere definitivamente esta persona materializar de nuevo. ¿Qué pasa? Que es una persona que está empezando a entrarle la tristeza y la melancolía. Una persona que después de que se fue, se dio cuenta de que lo que estaba buscando afuera valía muchísimo menos de lo que dejó. No se dio cuenta los valores que dejó contigo y estaba buscando no sé qué carajo, buscando fuera de tu vida. Y mira tú ahora lo que está pasando, ¿no? Entonces sí, mira, esta persona aquí se ve y te lo va a reconocer. Lo reconoce que tuvo que soltar todo. Tuvo que dejar, como decir, tirar la toalla con todo lo que hizo por fuera. Porque de verdad no le ha estado sirviendo para nada. Se dio cuenta de que cuando vino a ver, se le volvió tu amor sal y agua. Cuando quiso venir a ver, no le dio ningún dividendo esta nueva relación. No le dio nada. Lo que le dio fue pesadumbre, desconciertos, angustias, recuerdos para ti. Esto es karma. Esto es karma. Y más nada. Más nada. Aquí no hay más nada que decir. Mira, esta persona viene, sin duda alguna, viene a querer plantearte algo de nuevo. Un proyecto. Quiere hablarte. Quiere recomenzar de nuevo. Aquí ya estoy viendo dos grandes haces. Quiere verdaderamente venir a replantearte de nuevo. Ahora, eso sí. Hay probabilidades también de que esta persona todavía quizás ande, todavía le queden restos de lo que, de esa otra persona. Te lo digo, quizás a lo mejor todavía para algunos de ustedes, esta persona todavía no ha terminado, pues, de salir de esa otra persona, pero está a punto porque está tratando de soltar, de tirar la toalla. No es tan fácil, quizás no es tan fácil, pero sí lo está haciendo. Y aquí la reina de bastos está diciéndote y está afirmando que esta situación hay muchas posibilidades que se vuelva a dar. Aunque le valió madre tus ruegos, ahora esta persona está queriendo regresar. El problema grande va a estar en que, como estas lecturas son para esa persona, el problema aquí que yo veo o la disyuntiva o la duda o la pregunta es que vas a ser tú. Es que tú piensas de verdad volverle a aceptar a esta persona viniendo como, claro, está viniendo como quien dice arrastrándose. Aquí está viniendo con las tablas de la cabeza, aquí está regresando como quien dice aquí estoy, crucifícame si quieres, pero no puedo más. Aquí estoy para ver qué haces conmigo, pero lo que yo estaba buscando afuera no lo conseguí y no me di cuenta que lo tenía aquí adentro contigo. Te das cuenta las cosas como son, las cosas tan diferentes como son. Entonces ahí es donde yo digo yo voy a cerrar mi boca, no va a entrar ni una mosca con respecto a alguna opinión que yo pueda dar al respecto, pues yo no estoy aquí para dar opiniones. Seguimos los recuerdos. Esto es una de las causas fundamentales por la cual esta persona está queriendo regresar. Estos son los deseos, pero sobre todo porque mira cómo se siente, se siente que verdaderamente, y te lo juro, está cayendo a fondo esta persona. Se está viendo a la deriva, se está viendo que ni chicha ni limonada, se está viendo que está perdiendo esa otra relación, quizás porque es por su propia culpa, porque en verdad no te ha olvidado. Bueno, vamos a decirlo así, pero también te ha perdido, está en la deriva, está en la bancarrota del amor esta persona y todo porque buscaba algo afuera y tenía a borbotones adentro. No sabe cuánto había dentro de ti y esa persona buscando en otro lado lo que no se le ha perdido y peor, a lo mejor buscándolo con alguien que se apenas conocía. Date cuenta cómo son las cosas de la vida, mi querido y adorado colectivo. Seguimos adelante entonces, otra más. Aquí lo estoy viendo. Esta persona está regresando. Después de librar unas cuantas batallas, esta persona va a querer entrar de nuevo por la puerta grande contigo y teniendo esa, volviendo otra vez a ofrecerte esa copa de amor. Y después de haber librado tantas batallas, yo diría que al final de cuentas, lógicamente, y eso sería de cajón, esta persona va a terminar definitivamente esa rochelita que tenía con alguien para entrar de nuevo a tu relación. Mira, sí, te desea con todo el alma y con todo el corazón esta persona. Y sí, otro as. Este es el tercer as y es un as bien importante. Un as que está diciendo lo que la reina de Basto está confirmando. Aquí sí se puede. Lo que hay es que darle, pues, como digo, demostrar exactamente los sentimientos para que esto se pueda dar. Es una persona que en verdad, por un capricho, por una mala cabeza, por un momento determinado, creía que no te quería, creía que le valió madre, como vuelvo y te lo digo. Yo no sé si eso es una mala palabra decirlo así, pero así me sale del corazón tus ruegos. Sin embargo, mira, mira, mira dónde está. ¿Qué hace aquí esa persona? Y así eso es lo que tú le preguntas. ¿Qué haces tú aquí si nosotros habíamos terminado? ¿Qué haces tú aquí si ya esto se terminó? ¿Qué haces tú aquí si yo te pedí, por favor, y te rogué, palabra cierta, que no te fueras y tú no te importó? ¿Qué haces tú aquí? Bueno, lo que hago yo aquí es que me valió, busqué lo que estaba yo buscando, no lo encontré. Y ahora tengo muchas culpas, ahora tengo muchas cargas encima, tengo ahora el corazón partido y con esta tela de púas aquí. Imagínate tú cómo le duele ese corazón ahora. Todo esto lo está pagando esta persona, ¿sabes? Tú no quieres nada, se ve que por ahora tú como que estás, yo diría que estás como un poco como sorprendido o sorprendida con todo esto y te da miedo después de lo que pasó que esta persona te lo pueda volver a hacer. Sin embargo, aquí se ve que hay alguien que está esperando quizás una reacción tuya, pero tú como que le dices, le recuerdas a esa persona todo lo que pasó acá y le estás recordando a esa persona que por culpa de eso, de esa ida que se echó, hubo esta ruptura. Tú le estás pegando ahorita por los cachetes a esa persona o le vas a pegar por los cachetes a esa persona y recordarle que fue muy cruel contigo cuando se fue y que reventó esa torre de una buena vez. Sí, señor. Así que vamos a ver acá. Sí, mira, no quieres hablarle. Pareciera ser que ahora eres tú quien está por encima de todo. Ahora se volteó toda esta tortilla, mi hermana querida o mi hermano querido. Aquí la tortilla se volteó. Ahora sí es verdad que esta persona después de que le valió madre tus ruegos, ahora que le valió nada tus ruegos y tanto que le pediste. Ahora esta persona regresando, ahora se siente muy mal, ahora está que no quiere nada, ahora está que quiere otra vez volver, está cayendo al fondo. Y vamos a seguir y vamos a sacar la última, la última carta, la última tanda. Te veo a ti que estás como bastante confundido ahora con esta situación. Aquí hay una gran decisión que tiene que tomarse definitivamente. Veo aquí que no estás muy contento, muy contenta que digamos, pero parece ser que estas son cosas de la vida, que estas son cosas que pasan en la vida, ¿no? Y que ahora eres tú quien realmente está un poco desajustado, desequilibrado. Y sí, mira, aquí está llegando la persona. Esto es inevitable. Esto no se va a poder evitar. Que tú le quieras o no le quieras, eso es otra cosa. O que quieras aceptarle o no, eso es otra cosa. Pero de que se te va a presentar, esta persona se va a presentar. Aquí no hay más nada. Lo que pasa es que tú como que no quieres ya ni siquiera replantear. Estoy viendo ya esta parte última como de tu lado. Como que de verdad ya tú no quisieras nada. Como que de verdad ahora eres tú la que o el que pone trabas aquí para esta situación. Tanto, tanto, que esta persona le rogaste. Y fíjate tú el deseo de esa persona de volver otra vez a entrar y de plantearse de nuevo la relación. Sí, señor. Así que vamos a ver qué es lo que pasa más adelante, mi querido y adorado colectivo con esta lectura. Vamos aquí a sacarte una cartica, dos carticas. Y esto es tremendo. Esto es como quien dice, se dice y no se cree. Pero esto pasa muchas veces. Estas son cosas que pasan muy a menudo. ¿Entiendes? Hasta que lo reconoció. Y esto es importante. Y por eso es que se están dando todas estas cosas. Reconoce que te perdió por sus acciones. ¿Viste? ¿Viste, viste lo que te estoy diciendo, mi querido colectivo? Así que, ahí te dejo. Tú verás qué vas a hacer con este bultico. Tú vas a ver qué vas a hacer con esto. Yo no puedo decirte nada. Esa es solamente tu decisión. Y nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir el video. Esto está de verdad que pique y se extiende. Sí, señor. Bye, bye. Bye.